Angie Estefanía, Mercado Asencio. Buenas noches, señor fiscal. Voy a tratar de ser breve porque ya están todos muy cansados. Pues nosotros aquí en esta legislatura estamos conscientes, como lo dijo la compañera Luz María, que pues usted se sacó la rifa del tigre con la fiscalía. Yo definitivamente en lo personal nunca quisiera estar en sus zapatos porque lamentablemente destruir hace mucho más ruido que construir. Por el otro lado, yo sí hoy quiero aprovechar para reconocer, porque me consta, la labor que usted ha hecho con la fiscalía y con los centros empresariales en la Riviera Maya, en el ámbito de extorsión, que es uno de los temas que más nos preocupa y nos ocupa. Hemos tenido varios casos donde el acercamiento con usted fue directo y gracias a Dios fueron resueltos de manera favorable. Por el otro lado, igual, la pregunta en concreto que yo quisiera hacerle es qué acciones está tomando la fiscalía para poder sensibilizar la atención de las víctimas de delitos y lo más importante, qué se está haciendo para evitar la revictimización. Muchas gracias. Con su permiso, diputada. Bueno, capacitación es lo único que nos va a hacer que nuestros ministerios públicos tengan la sensibilidad hacia la víctima. Desde luego, damos también mucha capacitación en temas de derechos humanos para evitar la revictimización. Y todos los días, mire, hay dos ejes en los que la fiscalía transita para lograr sus fines, la capacitación y la tecnología. Y eso es lo que nos ha llevado a estos resultados que estamos presentando ahora. Gracias.